Y entre otras informaciones por la protesta en la EPS Comparta, los más perjudicados son los pacientes que tienen que autorizar sus medicamentos. Exigen a la EPS solucionar los problemas de las personas que se encuentran encadenadas. Usuarios de la EPS de Comparta en Arauca denunciaron que los funcionarios de esta EPS no les quieren autorizar los medicamentos debido a una protesta que se realiza a la entrada de las instalaciones de la EPS de Comparta. La verdad pues que nos tiene perjudicados, nosotros no estamos en desacuerdo que ellos estén encadenados ya porque también tienen una necesidad urgente. Pero también los que estamos por fuera pendientes de remisiones y autorizaciones para medicamentos como es el caso mío que es un anticoagulante ribosabán que tiene que ser diario porque estoy haciendo coábulos que me puede ir al corazón, dame un paro cardíaco si se me va a la cabeza, hago una embolia cerebral. Entonces yo estoy sumamente perjudicado y si hay cantidad de ellos, yo vengo de allá y están encadenados en la gerencia y están encadenados en el parque de las jirafas donde autorizan. Entonces esa inteligencia de Comparta por no solucionar el problema a los que están encadenados y entonces nos están perjudicando el resto de personal. Don José Elías Brito le hizo un llamado al gerente de la EPS Comparta para que les dé una solución con sus medicamentos. Pues que se pongan la mano en el corazón y piensen de verdad que hoy son los que estamos ahí con ese problema, mañana pueden ser ellos mismos que se pongan la mano en el corazón, que cumplan, que no sean irresponsables, que para eso se les paga. Porque esto no es gratis, Carlos. Esta plata que dice que el gobierno le paga por cada uno de los que estamos subsidiados a Comparta y a las empresas, eso no es gratis, eso no lo sacan a nosotros en el IVA, en impuestos. Entonces eso no es gratis, que cumplan, que no sean, yo no sé cómo decirles, sinvergüenza porque no es más. La gerencia de la EPS Comparta debe solucionarle la problemática a las personas que se encuentran encadenadas en las instalaciones. Que les solucionen es irresponsabilidad de Comparta, que no les solucionan a los que están encadenados. Para nosotros el resto personal puede autorizar, hay remisiones pendientes, que hay cualquier cantidad de trámites y no se puede acercarlos por eso. Muchas personas se encuentran preocupadas porque los medicamentos se le agotaron y tienen que autorizarlos en la EPS de Comparta.